El mundo entero se enfrenta ante la pandemia del COVID-19. Nuestra patria en Nicaragua, además de enfrentar una dictadura déspota, inhumana e irresponsable, que ha cometido crímenes de lesa humanidad, ha expuesto a toda nuestra población a un contagio masivo y a un posible genocidio virósico. Hoy en Nicaragua, la dictadura Ortega Murillo sostiene los casos del COVID-19 únicamente nueve y que dicen que son casos importados. De manera irresponsable, no informan a la población de lo que actualmente se vive ni de cuántos casos realmente tiene nuestro pueblo. A los profesionales de la salud los mantienen en persecución, en asedio y en amenaza. No les permiten que utilicen el equipo de protección necesario. Aún sabiendo que más del 20% de los profesionales de la salud a nivel del mundo han sido contagiados por el COVID-19. Exponen a todos los fanáticos de su organización terrorista, del EPSLN, y envían a que visiten casa a casa. Han expuesto a la población con planes de verano, caminatas, a los estudiantes. Y así tienen a todo nuestro pueblo. Hoy Nicaragua pide un SOS, ya que enfrentamos una crisis sociopolítica y económica que viene de 24 meses atrás. Y a esta crisis se suma la crisis humanitaria y sanitaria. El régimen Ortega Murillo pretende realizar un nuevo genocidio en Nicaragua. En este contexto, un genocidio virósico. Alzamos nuestra voz por todo nuestro pueblo y denunciamos directamente al señor Daniel Ortega y a Rosario Murillo por ser los responsables violadores de todos los derechos de los nicaragüenses. Dios salve a Nicaragua.